Hola, bienvenidos, yo soy Natalia Álvarez del Castillo García y les voy a hablar sobre el libro La Casa de Verano, escrito por Alfredo Gómez Cerda. El libro La Casa de Verano básicamente trata de dos chicos llamados Tomás y Carlos que tienen un sueño en común que es ser escritores. Ellos entran a un curso de teatro y ahí conocen a una chica llamada Yuli. Ellos tres juntos empiezan a comprender lo que es la amistad y la primera ilusión de amor. Pero un terrible día este Tomás y esta Yuli tienen que afrontar la previa muerte de este Carlos. Entonces ya después de que murió este Carlos, este Tomás se siente demasiado culpable por su muerte y todavía no lo logra superar, así que Yuli trata de apoyarlo de cualquier manera para que no se esté triste y no se deprima. Y bueno, eso es todo acerca del libro La Casa de Verano. Espero que les haya gustado, compartan si les gustó y nos vemos hasta la próxima. Y no siento las piernas. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.